Mitzu-keta Kyoto Rockers, esto es Rokioto Bridge, el puente que te conecta al rock en Japón. Los videojuegos son una de las industrias más importantes en Japón y que junto al anime representan uno de los grandes atractivos para el público extranjero. En mi caso, empecé a jugar desde muy pequeño cuando llegó a México el primer Nintendo a principios de los 90 y aunque tuve épocas en las que jugaba más que en otras, he estado cerca de los lanzamientos de la empresa nipona durante toda mi vida. No tengo duda de que la música de franquicias como las de Street Fighter, Mega Man, Killer Instinct y por supuesto Mario y Zelda sentaron las bases para que más tarde me convirtiera en amante de la música de rock y metal melódico. Hoy, desde las oficinas centrales de Nintendo aquí en Kyoto, voy a compartirles un poco sobre la historia e importancia de Koji Kondo, una de las mentes más brillantes que ha existido en el mundo de los videojuegos y a quien le debemos quizá la música más épica y memorable de nuestras vidas gamers. Hay que remontarnos hasta 1889, cuando la empresa Nintendo fue fundada por Fusajiro Yamauchi ni más ni menos que aquí en el centro de Kioto. ¿Para empezar a vender cartas Hanafuda? Sí, de esas como las que tiene Tanjiro en las orejas. Así pues, desde sus inicios Nintendo siempre se enfocó al mundo del entretenimiento, comercializando cartas japonesas y barajas occidentales, para luego intentarlo con los juguetes, en donde comenzaron a relacionarse con los componentes electrónicos. Esto eventualmente transformó su negocio hasta que decidieron apostar por los videojuegos, lanzando así su primera consola en 1983, la Famicom. Luego de desarrollar sus primeros títulos como Donkey Kong para la Famicom, en 1984 Nintendo tomó una de las mejores decisiones de su historia al contratar a un joven de 23 años para componer la música y efectos de sonido de los siguientes proyectos. Y así fue como un Koji Kondo recién graduado de la universidad comenzó su aventura en los sonidos de 8 bits. Kondo-san nació en Nagoya en 1961, y su primer instrumento fue el órgano, empezando a estudiarlo a una temprana edad de 5 años. Posteriormente, estudió en la Universidad de las Artes de Osaka, y durante su juventud estuvo muy interesado en la música electrónica, sobre todo en el sonido de los sintetizadores. Además, tocaba el órgano eléctrico en una banda de covers de jazz y rock, por lo que la música jazz, la música latina e incluso el vals fueron sus otras influencias para componer los temas de los videojuegos. Antes de que Nintendo se convirtiera en la gran empresa de consolas que conocemos hoy en día, él ya era un fanático de los juegos pioneros como los LCD y las salas de arcade. Así que cuando vio el anuncio de la vacante para Nintendo dentro de las instalaciones de la universidad, supo que era el lugar en donde quería estar, y se aventuró a enviar su solicitud, a pesar de no haber estudiado composición como tal. O sea, consiguió el trabajo de sus sueños. La primera banda sonora que se le asignó a componer fue para el clásico Punch Out de Arcade, y después de crear música que aparecería en otros cinco títulos sin mayor relevancia, por fin esa mente creativa regalaría al mundo una de las melodías más significativas de la historia. A partir de allí, Kondo-san estaría relacionado para siempre con la música de la franquicia de Mario. Y tan solo un año después, este genio compondría otra banda sonora inmortal que también lo mantendría ligado a una mítica franquicia en el futuro. A partir del segundo juego de Mario, se encargaría también de los efectos de sonido para otros dos títulos distintos, Pilotwings y Star Fox. Sin embargo, posterior a esto, nunca más crearía algo para otras franquicias que no fueran Mario o Zelda. Kondo-san se convertiría así en la superestrella musical de Nintendo, y nos daría el privilegio de escuchar verdaderos temazos con el transcurso de los años. Veamos cuáles son los que considero más representativos. Empecemos por las sagas del fontanero, ya que a partir de 1988, Kondo-san tendría una participación muy importante en la música de todos sus juegos. En la mayoría de los títulos más icónicos, así como en aquellos que fueron lanzados como primer juego de Mario en cada consola de Nintendo, él es el compositor de la banda sonora. El último título en donde la autoría es totalmente de Kondo-san es el legendario Mario 64. Así que, a partir de los juegos que salieron para el Gamecube, el genio se le empezó a llevar más leve y desde el Mario Sunshine hasta el más reciente Mario Wonder, ha trabajado junto a otros compositores para seguir creando esa maravillosa música. Asimismo, cuando no ha sido parte de la composición, Kondo-san ha fungido como director de sonido o supervisor en un total de 61 juegos de Mario, incluyendo sagas como Mario Party o Paper Mario. Su más reciente rol de dirección en cuanto a la música fue la aclamadísima película de Mario, la cual batió récords en muchos países. Pero, sorprendentemente, ninguno de los Mario Kart ni tampoco el Mario RPG cuentan con temas de su autoría. O sea, si de por sí ya suenan muy bien, imagínense si él hubiera sido partícipe. Y bueno, aquí les dejo algunos de mis temas favoritos del personaje insignia de Nintendo escritos por Koji Kondo. ¿Qué? 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 ¡Gracias! Pasando ahora a la franquicia de la Trifuerza, es un caso muy similar a lo que sucedió con los juegos de Mario, ya que Kondo-san se encargó de toda la música para el Link to the Past y el grandioso Ocarina of Time, uno de los mejores juegos de la historia. Ocarina fue lanzado al mercado cuatro años después que el Mario 64, así que en este punto de su vida, me imagino a Kondo-san pensando algo así como... Tengo 37 años y estoy en la cúspide de mi carrera. He creado ya los temas musicales más legendarios de la industria de los videojuegos. Es por ello que a partir del Majora's Mask y hasta el Skyward Sword, trabajó junto a otros excelentes compositores para crear la música. Por increíble que parezca, para los últimos dos juegos de Zelda, el Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom, el prodigio de Nagoya no quiso participar ni siquiera como director de sonido. ¿Habrá sido por el cambio de formato y la ausencia de música épica para cada fase del juego? Quizá dijo, ¿saben qué? Esto no es Zelda. O sea, no me asocien con esta cosa. En fin, a continuación les dejo los temas que me ponen los pelos de punta mientras ayudo a Link a salvar Hyrule. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con las consolas de Nintendo fueron evolucionando y sus capacidades técnicas fueron aumentando, hemos podido escuchar la música de Koji Kondo desde las primeras secuencias en 8 bits hasta las completas orquestaciones. Y así como pasa con todas las obras audiovisuales, sin esta música tan fabulosa no sentiríamos la misma emoción en los momentos clave del juego. Es en definitiva un elemento que los eleva a un plano superior y los hace memorables para nosotros. El éxito internacional que han generado las franquicias de Mario y Zelda también ha provocado que un sinfín de artistas hayan hecho versiones en diferentes estilos de temas que encontramos en estos juegos. Para no ir más lejos, aquí en YouTube hay canales dedicados a hacer covers de música de videojuegos, por ejemplo Family Jules, Ga Metal o Metal Tool, solo por nombrar algunos que yo sigo. La música es un elemento de propiedad intelectual muy importante para Nintendo, la cual puede vender a través de licencias para que otros negocios puedan explotarla. Algunos de estos ejemplos los pude vivir de primera mano incluso en México hace unos años, como en el caso de los conciertos de videogames live o las múltiples giras que se hicieron a partir de 2013 de Zelda Symphony of the Goddesses, donde la orquesta sinfónica local interpretaba la música apoyada de una pantalla que iba proyectando las secuencias de los juegos. Todo un paroxismo sonoro. Finalmente, también tenemos tributos que han rendido bandas famosas hacia este sector de la cultura pop- japonesa. El caso más reciente lo tenemos con Dragon Force y su sencillo Power of the Triforce. Es muy probable que Kondo-san no vea este video, pero no me queda más que darle las gracias por su gran trabajo artístico que ha hecho nuestras vidas más felices. Ojalá que podamos seguir disfrutando de increíble música en todo tipo de videojuegos, no solo en nuestras consolas y dispositivos, sino también en otras colaboraciones artísticas. Y recuerda, es peligroso ir solo, así que lleva esto contigo. ¿Qué te pareció este pequeño tributo a Koji Kondo? ¿Qué opinas de que ya no salen los últimos juegos de Zelda? ¿Y cuál sería tu música favorita de los videojuegos? Si te gustó el video, regálame un like, puse el puente y suscríbete al canal. Okini, Kyoto Rockers. Regreso pronto. Hoy, desde las oficinas centrales de Nintendo aquí en Kioto, están para allá. ¡Gracias!